La reacción de Benzema yéndose al túnel de vestuario es la presentación clara de todo el madridismo en esta jornada de Champions. Indignados, cabizbajos y haciendo el gesto de no con la cabeza, se iba el francés hacia el vestuario después de caer goleados 4 por 0 ante un Manchester City que no tuvo piedad. En la primera mitad del City tuvo el control total del juego, tanto fue la superioridad que veíamos a Vinicius después del primer gol pedir explicaciones a Ancelotti de lo que estaba pasando. El Madrid no salió a jugar en el primer tiempo y se fueron con dos goles al descanso. La segunda parte, cuando parecía que el Madrid buscaba reaccionar, llegaría el autogol de Militao al minuto 76 y Julián Álvarez en 91 marcó el cuarto y último gol para el City que los clasifica a la final de Estambul el próximo 10 de junio donde enfrentarán al Inter de Milán. Ya hay duelo, fecha y sede confirmada para la final de Champions. El equipo de Guardiola buscará su primera orejona de su historia. Y ya que mencionamos a Guardiola, el estratega catalán vivió al máximo y nos ha dejado tremendas reacciones en el banquillo. Una de las más destacadas sin duda es la del final del partido cuando se va rumbo al vestuario y le dice a alguien te lo dije, te lo dije. Se trataría de Río Ferdinand quien aseguró en televisión que Guardiola le había escrito horas antes del partido para decirle que hoy vencerían al Real Madrid. Por esta razón fue el te lo dije de Pet al final del encuentro. Por su parte Guardiola en rueda de prensa quiso hablar de lo difícil que es esta competición explicando la historia del equipo de sus amores, el Barça. Así es, Guardiola saca su barcelonismo en la noche que elimina el Real Madrid. Ah, para ganarla una vez. Yo soy culé, soy del Barça, de todos lo reconocéis. Lo sabéis, vaya. Tardó mucho, perdió tres o cuatro finales de la Copa de Europa antigua para ganarla. Porque somos el City y vamos a ganarla cada vez de año. Pues pasa, pues la lección del año pasado la aprendes y así está. No hay más. Por tanto es estar cada año ahí, cada año. Esto te hace equipo grande. Grande es el que cada año estás luchando. Llegar a mayo, junio, estando luchando por las competiciones. Eso, eso es lo que te hace, te define un equipo grande. Y los últimos años nos hemos comportado como equipo grande. Que a veces salió cara y cruz. Esa la cruz. Voy a juzgar mi equipo por cara y cruz a veces por un detalle que puede pasar o no puede pasar. Mientras todo era felicidad para el City, el Real Madrid dejaba el Etihad con cara de pocos amigos. Ancelotti, Benzema, Álava se iban sin declarar en zona mixta y salían con estas caras. Mientras tanto, Toni Kroos, Modric y Vinicius han dado la cara y salieron a declarar. Vinicius explicó lo difícil que fue la eliminatoria. Por su parte, Luka Modric lamentó cómo se dio el partido y pidió cabeza fría para el madridismo. Vamos a ver. Ahora hablar mucho, profundizar en el tema no quiero. Hay que asimilar primero esa derrota y luego vamos a ver qué pasa. Pero este equipo todavía tiene mucho que dar y traer mucha alegría al madridismo. Seguro. No tengo ninguna duda. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!